Mientras el Ministerio Público sigue presentando sus pruebas para solicitar al juzgado de extinción de dominio que los 34 millones de quetzales inmovilizados al ex superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulo Abadío, sean transferidos al Estado de Guatemala por considerar que fueron obtenidos de manera ilícita, representantes de la superintendencia han comparecido ante el juez. En un hecho sin precedentes en los procesos de extinción de dominio, la SAT ha solicitado ser considerada como tercero interesado en el proceso y así poder reclamar una parte de los fondos que el Ministerio Público pretende transferir al Estado. La Administración Tributaria de buena manera se recuperaría a favor del Estado de Guatemala. La propiedad de la Administración Tributaria es parte del Estado de Guatemala. En ningún momento esto contraviene con los principios de la ley de extinción de dominio, con lo que se solicita que sea aceptada la acción de extinción de dominio que fue presentada por el Ministerio Público por todos los medios de prueba, que la Administración Tributaria se detenga como tercero interesado dentro de la misma y que sea aperturado por el reciente proceso y que en su momento oportuno le sea otorgada a la superintendencia de la Administración Tributaria un porcentaje de los fondos o del dinero que sea declarado con la extinción de dominio dentro de las cuentas que ha terminado identificadas por el Ministerio Público en dicha acción y que este porcentaje alcanza hasta la suma de con 24.158.725 que es el daño que se encuentra determinado que ha sufrido la superintendencia de Administración Tributaria también a la vez se les ha sustraído muchos fondos con el objeto de dar. A decir de la SAT, su intervención no contraviene la ley de extinción de dominio, aunque es de mencionar que de acuerdo a lo estipulado en dicha normativa, si el juez declara la extinción de los fondos, dicho dinero debe ser entregado al Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio quienes son los que deben decidir el destino del extinguido, sin contar que la ley estipula que cuando se trate de dinero en efectivo, este debe ser dividido y entregado entre las instituciones del sector justicia. De momento se ha escuchado de la petición de la superintendencia a la espera de conocer la decisión del juez al respecto.